Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Bienvenidos a este episodio de Leyendas, que venimos de este... Yo todavía sigo llorando por Jacinto. Sí. Es mentira, no lloro, pero... ¡JACINTO! Me duermo así, llorando. Pero sí, sigo dolido. Sí, todos. Ya estoy haciendo una capa de lentejuela con la cara de Jacinto como fantasma. Como fantasma en pena. Y, este, queremos recordarles que tenemos mercancía oficial de Leyendas Legendarias. Y ahorita ustedes pueden ir a nuestro Instagram y checar que estamos haciendo una colaboración con Botanas El Toro. Que tienen una caja así bien chingona donde te mandan carne seca y cacahuates y cosas así. ¡Carne seca de la que es buena! Sí, está... Es como si la masticaras y se fuera haciendo machaca, güey. ¡Ah, está en ricota, güey! ¡Recién, recién! Sí, está bien chida. Y segratada con... Aparte, la caja, la edición especial que hicieron, la caja está bien bonita. Sí, es como una ouija. Es como una ouija. Ajá. Y aparte, también estamos colaborando con la gente de Keto a la Mexicana. Que, este, son los culpables de que va a día, este, viviendo a base de salsa macha. Tengo un grave, grave problema. Necesito ayuda. De hecho, esto es una intervención. Es una intervención. Le pongo a todo, güey. Estoy pensando... Quiero hacer salta fettuccini con macha. Boloñesa con macha. Estoy viendo cómo ponerle macha a mis pies. Estoy seguro que la puedo probar con la planta de mis pies. Estoy seguro, güey. Nomás que me dejen y lo voy a probar. Aparte, también tienen otra salsa. No nomás es la macha. También es el chimichurri. El chimichurri y el pesto también están bien ricos. Yo la otra vez hice un chimichurri con unos camarones y tocino, güey, de ese que nos dieron. Y quedó bien chingo. Quedó bien bueno. Entonces, son cosas de edición limitada. Así que vayan a nuestro Instagram para que vean los detalles y les pidan cosas. Sí. Y ese fue algo al azar. Ya tenemos fantasmas en el estudio. Mira, primero se cayó la A y ahora el poltergeist de no ponerle en silencio a tu celular cuando se está grabando un podcast. Se acaba de atacar. Seguro casi ni se escuchó en los micrófonos, pero bueno. Sí. Pero pasó. Ajá, pasó y hay que, hay que, este... Nosotros les hablamos con la verdad siempre. Si hay que hay un poltergeist de no ponerle en silencio a tu celular, les vamos a platicar. Sí, iba a decir que hay que reconocer cuando pasan las cosas. Nada más que se me olvidó cómo se decía la palabra reconocer. Me tomó un segundo recordar. Estabas acordándote de la carne seca con salsa mancha. Sí, es que está bien. Oh, está bien deliciosa. No he combinado las dos de esa forma. Tú júntate conmigo, amigo. Ok. Entonces, los dejamos con el episodio 72 de Leyendas Legendarias. Atención. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de... ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Vamos a hacer otro miércoles macabroso, sí señor, o sí. Oh, yeah. ¿Eh? No, no. Le faltó punch, pero lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Quiero recuperar ese día glorioso de... del primer... la cumbia del miércoles macabroso. La cumbia del miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo andamos, Lolo? Chido. Nos falta una letra ahí atrás, güey. Sí. Ahora brincó. Ahorita. No quiero decir poltergeist, pero... No estaba bien pegada. Y Mario Borre Capistrán. ¿Cómo estás, Borre? Muy bien, gracias, Joe. Lolo. Todo excelente. Me gusta tu camisa, torta. Gracias. De chunchos. Torta de lo panormal. Ajá, yo también. Venimos muy ad hoc con el tema de hoy. Eso me gusta. Más con el poltergeist del letrero. Ya les va. A finales de los 80 y principios de los 90, la casa 593 de la calle 11 en California fue testigo de uno de los casos de embrujamiento más terroríficos, macabros, difíciles de explicar, pero por suerte para nosotros, es uno de los casos mejor documentados y con la mejor evidencia sobre el fenómeno poltergeist que jamás haya sucedido. Hoy les voy a contar del embrujamiento en San Pedro. No fuera a Monterrey porque ya estarían... Y con sus cosas de gente de Monterrey con dinero. Sí. Sí, ese es otro mundo. Y dije... El caso, a veces le dicen el poltergeist de San Pedro, pero como vamos a ver, no es exactamente un poltergeist y es parte de lo que lo hace muy interesante. Así que usé el término embrujamiento. Sé que técnicamente no... No está bien dicho, pero no existe mi palabra favorita del mundo en español, que es hunted. Porque embrujar tiene que ver con brujos, pero se entiende. Y hunted es más de... Puede ser de fantasmas. Puedes estar hunted por algo que hiciste. Entonces... Pero ya saben cuál es mi palabra favorita. Hunted. De hecho busqué... Como volvénme voz, ponga. Hunted. De hecho busqué en italiano, en francés, a ver si había alguna palabra que funcionara para acuñarla, pero en italiano es algo así como obsesionato. Algo de obsesión. Ellos usan el término de hunted como también como obsesión. Qué raro. Embrujado y obsesión es más o menos lo mismo. Como que estás obsesionado. Está raro. Mucho. El caso del poltergeist o embrujamiento Jackie Hernández es uno de los casos más infames y mejor documentados dentro del rubro de la parapsicología por la abundancia de evidencia que se recopiló sobre el caso, como fotografías, videos y evidencia física. Todo comenzó en el verano de 1989, en un pequeño vecindario en San Pedro, en el estado de California, en los Estados Unidos. Jackie Hernández tenía 23 años, un hijo de dos y estaba embarazada con su segundo. Una hija, perdón. Y estaba embarazada con su segundo bebé. Cuando se cambió a vivir a un pequeño bungalow, que es como un cuartito chiquito. Está más grande que el de Polanco. Es como una mazmorra, ¿no? Sí, es como una mazmorra. Ajá. Entonces, chiquito, tiene torrecámaras. Un cuchitril. Un cuchitril. Un cuchitril. Californiano. Pero por frase así, bien bonito. Pues es un bungalow, es una casita así. Después de haberse separado de su esposo, es que se fue a vivir ahí. Además de esto, Jackie estaba trabajando para pagar su carrera y mantener a sus hijos. El prospecto de ser madre soltera con un hijo por llegar era algo que estresaría a cualquiera. Pero Jackie estaba emocionada de comenzar este nuevo aspecto de su vida, que sabía que era lo mejor para todos. Lo que nunca pudo planear es que algo completamente fuera de su control iba a atormentarla a ella y a toda su familia. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Casi de inmediato, al terminar de cambiarse a su nuevo hogar, cosas extrañas comenzaron a suceder. Jackie comenta en una entrevista que la casa tenía, y cito, una vibra rara. Pero ella no lo consideraba paranormal. Simplemente lo atribuía a un miedo de estar sola. Y no por los fantasmas, sino porque ella temía de que alguien se pudiera meter a la casa a robar o hacerle algo. Miedo normal de vivir solo. Miedo normal de vivir en California en los ochentas y noventas. Madre soltera con los embarazada, con hijos, obviamente eso es... Y ella lo atribuyó a eso. Pero ese sentimiento fue creciendo y las experiencias que comenzaría a vivir cambiarían su actitud de... Le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Porque era su actitud al principio. Yo al principio le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Y... Como en casi todos los casos de Poltergeist, todo comienza de una forma sutil. Un día Jackie estaba platicando con una amiga cuando un vaso lleno de lápices salió disparado de una mesa que estaba a medio metro de ellas. E igual que con casi todos los casos de Poltergeist, la reacción a estos fenómenos sutiles es de intentar explicarlo de una manera lógica, aunque no tenga sentido, y después lo ignoras. No, así es... Por ejemplo, la A que se nos... Ah, es que ya entra el aire, ¿no? Ajá, sí, el aire, el aire movió eso y luego pues se prendió la estufa. Y esa mano incorpórea que está ahí es un holograma. Es gas del pantano. Es un caso aislado. Es una manzana podrida, ¿no? Pero como si esto fuera exactamente lo que más activa este tipo de actividad, el ignorarlo comúnmente solo lleva a que se aumente. Y es exactamente lo que sucedió con Jackie. A menos de un mes del incidente de los lápices, Jackie y su hijo comenzaron a escuchar lo que parecía ser el golpeteo de pequeñas piedras que provenían de entre las paredes. Como si caían así, papá, papá, se oían. Como si hubiera vacío en la pared. Ajá, y caían piedras. Seguido comenzaron los ruidos en el ático. Durante varias noches, Jackie y quienes visitaban su casa comenzaban a notar un sonido agudo que provenía del desván, cuya entrada quedaba justamente en el cuarto de la lavandería. Y curiosamente, lo que acompañó al extraño ruido era que en varias ocasiones, Jackie, al ir a lavar, encontraba la puerta que daba el ático abierta. Y es hasta el techo y la puerta era nomás así un rectángulo de madera que empujabas hacia arriba. No era de estos así que bajas. Que bajas la escalerita. No, no. Era así el bungalow chiquito. Tenía el más mínimo, ¿no? Pero el ático sí estaba un poquito amplio. Del tamaño de la casa y que habías parado adentro. Pero así nomás un cuadrito que empujabas. Y este... La encontraba abierto a pesar de que se necesitaba un banco o pararte en la lavadora para alcanzarlo. Entonces, Jackie sabía que no era ella y sus hijos, uno tenía dos años, no lo alcanzaban. Y el otro no podía salir de su vientre a abrir a su madre y lo regresarse. Técnicamente no. Como mencionaba antes, el instinto de las personas cuando son confrontadas con estas situaciones es generalmente buscar la explicación lógica e ignorarlo. Pero en febrero de 1989, Jackie sería confrontada con algo que la convenció de que no existía ninguna otra explicación a los fenómenos que estaban sucediendo en la casa fuera de que estaba embrujada. Al ser su segundo embarazo, Jackie estaba familiarizada con el proceso. Y desde que se mudó al bungalow, notó algo curioso. Sin importar a qué hora se fuera a dormir, siempre se despertaba exactamente a las 12 de la medianoche regularmente con ganas de ir al baño. Si se dormía a las 8, se despertaba a las 12. Si se dormía a las 11, se despertaba a las 12. No importa a qué hora, a las 12 se despertaba. La hora de la vejiga. Un síntoma curioso, pero solo se lo atribuyó, no se lo atribuyó, perdón, a algo paranormal. Esto lo hizo ya en retrospectiva cuando tuvo el encuentro que cambió todo. En febrero de 1989, Jackie se levantó a las 12 en punto como lo había estado haciendo por meses y se dirigió hacia el baño. Pero esta vez, algo era diferente. Claramente podía escuchar un respirar fuerte e incorpóreo. Sin prestarle mucha atención, se encaminó hacia el baño que estaba pasando el cuarto de su hijo, de su hija, perdón, y es ahí donde descubrió de dónde venía la respiración. Sentado en la litera de abajo de su hija estaba la aparición de un cuerpo completo de un hombre de aproximadamente 60 años con una piel de color gris y citó como la de un cadáver. Tenía una apariencia delgada y demacrada. Vestía una camisa roja de franela a cuadros y fajada en un como coverol, overol. Keith Richards sal de ahí a nuestra familia. Cuando quitó la mirada por unos segundos a la aparición y volvió a voltear, esta ya no estaba. Pero no se había ido, ya que la volvió a ver en el mismo lugar con la misma mirada amenazadora durante los siguientes meses. La realidad de la situación cambió tanto que desde la primera vez que vio el espectro, su hijo comenzó a dormir, su hija comenzó a dormir en el cuarto con ella. O sea, ella misma no le dijo nada a la hija, nada más de ese... Vente a dormir conmigo. Vente para acá. Vente a dormir. Ah, qué bueno mami, porque hay un señor raro en mi cama. Ya no quiero dormir ahí. Me siento incómoda. ¿Te imaginas que te conteste así, güey? Y dice, fuck. Oh, fuck. Este incidente la atemorizó por sobremanera, pero sin nada más que poder hacer, Jackie continuó con su vida. Un tiempo después decidió explorar el ático de donde provenían los sonidos extraños. Su razón para hacer esto es porque... Algo que yo haría bien cabrón, güey. Una amiga de ella había descubierto dinero en el ático de una casa donde ella vivía. Y un día platicando con su amiga Chrissy sobre esto, dijo, y cito, pues yo tengo una casa vieja con un ático o a revisar. No pierdo nada, güey. No era con fantasmas, era la... Uy, si hay un tesoro. El lugar no era muy grande, pero sí lo suficiente para no poder ver hasta el fondo cuando estaba completamente oscuro. Jackie se paró sobre la lavadora que quedaba justo abajo de la puerta de acceso y de ahí se asomó. De inmediato sintió que algo le estaba observando. ¿Te hubieras ido buscando un tesoro? No, güey. Güey, es el primer lugar donde no debes de ir en una casa nueva donde acabas de ver un güey sentado en la cama de tu hija. Así como sótanos. No. Ajá, así es. No. Sí, y tienes que... Quita los colchones y los pones en el piso para que no exista abajo de la cama y quita las puertas del clóset, güey. Sí. Es lo que yo haría en chingao. Así es como... Perro mía, güey. Este, pones a prueba de fantasmas tu casa. A prueba de fantasmas es este... O sea, pones el colchón en el piso para que no... No haya abajo de la cama porque ahí duerme. Se puede esconder en el clóset porque ya no hay puertas. Ajá. Este, luego te tapas bien. Siempre. Los pies. Con las sábanas de suavitel y los pies. Siempre con calcetines. Ajá. Y listo. Y ve, trapea con suavitel toda la casa. Funciona en las sábanas, va a funcionar en el piso. Es mi teoría. Jackie se para y siente que algo la está, este... observando, güey. Entonces decidió no subir completamente. Pero en eso sintió una presencia detrás de ella justo cuando se iba a bajar y dio media vuelta para ver qué era. Y es cuando frente a ella se materializó una cabeza incorpórea flotando y moviéndose hacia donde ella estaba como el globo de helio más tenebroso del mundo. Ja, ja, ja. Güey. Una cabeza flotante. Sí, güey. Como la choronzón. Como la choronzón. Me veo yo aquí. El globo lo tiene en el cuello, güey. Ja, 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 ja. La cabeza era de un anciano con ojos que brillaban casi rojos. Pero Jackie estaba segura que esta no era la misma cara del hombre que se aparecía en el cuarto de su hijo. Sentado. Era otro viejito. Se está infestando de sexagenarios su casa. Para este tiempo Jackie ya le había contado a todos sus amigos sobre las extrañas cosas que le estaban sucediendo en su casa y con un mente los tenía de visita para no estar sola. Esto logró que la actividad fuera presenciada por varios testigos. En una ocasión, por ejemplo, mientras Jackie y su mejor amiga estaban en la casa escucharon un golpe grande que provenía de la cocina. Cuando entraron a investigar descubrieron que una foto enmarcada de gran tamaño que había estado colgada en la pared ahora estaba en el otro lado del cuarto recargada sobre la pared contraria y postrada sobre una mesa. Como si alguien la hubiera movido. Pero la foto era de ella. Sí, era una foto de la familia y así con un marco con su vidrio y todo. Se cambió de lado en segundos y no se rompió el vidrio y nada. Ya estaba en el otro lado. Y eso es extraño por sí solo pero además documentaron que el clavo que sostenía la foto aún seguía en la pared descartando que esta haya sido la causa de que la foto no estuviera puesta. Que se hubiera caído el clavo o algo. O sea, aparte está en la pared contraria en la del otro lado. Aún así el clavo ahí seguía. Perdón. La misma amiga en una ocasión a la mitad de la noche escuchó una voz que le decía Isito no entres aquí cuando iba a ir al baño. Pero hasta ese momento me estoy cagando. Imagínate. Me apagaron el gas. Se ha hecho un fantasma viejito ahí con este con la gota traicionera sentado, güey. Me ando sentado porque ya no puede parar. Así serían los polterías viejitos. Ponen mis novelas de radio. No le entiendo a esta iPod. Que no le muevan al radio, güey. Apaguen la luz, está gastando mucha luz. Pero hasta este momento todos los avistamientos eran auditivos o visuales. Todo cambió con la aparición de la sustancia que presentaría la primer evidencia física. Jackie y su amiga Chrissy notaron un día una sustancia viscosa color anaranjado que estaba escurriendo en los vasos dentro de un gabinete. Y la sustancia continuaba su escurrimiento hacia afuera del gabinete por las puertas manchando toda la pared. Eso de Nachos. Pero sí, ahí están las fotos. Es como como Fanta disecada. Slime. Como el de Ghostbusters pero más anaranjado y transparente que verde. Ok. La pared del Joe, ¿no? La pared del Joe adolescente. La pared de adolescente. Ay, qué bueno que mi papá no escucha en el podcast, creo. Pero vivieron eso, güey. Sí. Hay gente viviendo en esa casa, güey. No sé si cuántas capas, no sé cuántas capas de pintura necesitaron para tapar ese ectoplasma. No sé, ¿con cuántas capas de pintura se tapa la vergüenza? Mectoplasma. Mectoplasma. Ay, güey. Este, perdón. Junto cuando descubrieron esta sustancia, le marcó a tres amigos para que fueran a ser testigos. Los tres, más crisis, atestiguaron haber visto la sustancia viscosa. Y por más que investigaron, no pudieron dar con el origen de la misma. Parecía que simplemente había aparecido de la nada dentro del gabinete. Es como si alguien hubiera vaciado todos los vasos. Ajá. Los hubiera llenado de algo, pero de la nada. Y no estaban llenos, estaban por fuera. Ok. Y pues llegaba al piso del gabinete y salía por enfrente y por la parte de atrás que manchó toda la pared y escurrió. Están escarchando vasos. Ajá. Sí. Sí, pero no venía, por ejemplo, del techo. Para hacer gomichelas. Eran chorreados, güey. Esos vasos de lote chorreados. Chelas, maganesa. Así es como te dan los poltergates, andar poniéndole gomi a la chela. Al menos que se la vayan a dar a un niño de seis años. Entonces le pones gomi y esas cosas. A principios de agosto, Jackie vio en televisión una entrevista con el doctor Barry Taff, que tal vez recuerden como uno de los expertos que investigó el caso de Doris Peter, la entidad. Entidad. Era un parapsicólogo con 20 años de experiencia que trabajaba en el laboratorio de parapsicología en la Universidad de California. Decidió llamarlo y contarle todas las experiencias que había tenido. Taff, súper escéptico porque le daban llamadas a lo idiota. Decidió visitar el hogar de Jackie el 8 de agosto de 1989. Llegó acompañado de varias personas en su equipo, incluyendo a su novia, su amigo e investigador Barry Conrad, Larry Brooks y Jeff, un fotógrafo del periódico local. Recuerden al Jeff. Jeff es pobre Jeff. Jeff traía lentes así como pues de ochenteros de asesino en serie Jeffrey Dahmer. Su bigote güero. Era como un Jeffrey Dahmer sin ser culero. Sin canibalismo. Cuando arribaron, Jackie cuenta que los dejó pasar y que inmediatamente notó que Barry y Taff estaba, perdón, que Barry estaba súper emocionado de la posibilidad de encontrar algo. Me identifico con Barry. Sí. Mientras que Jeff y Taff tenían cara de que no querían estar ahí y estaban completamente escépticos, ¿no? Como que su idea era de que iban a llegar y no iba a pasar nada y vámonos. Además del grupo de parapsicología, los amigos de Jackie, Susan, Chrissy y Al, el exesposo, también estaban en el hogar. Ya estaba involucrado el ex. Sí, o sea, es que se separaron pero sí iba a visitar a sus hijas y todo. Fuera de la... Era una relación tóxica, se separaron, pero era buen papá y sí mantenían una relación amigable. Cordial. Cordial. El grupo se separó y comenzaron la investigación del lugar. Empezaron a tomar medidas, intentaron encontrar explicaciones lógicas a lo que podría estar sucediendo mientras que Jackie se fue junto con Jeff para indicarle dónde había visto las apariciones y que le tomara fotografías para la evidencia. Cuando llegaron a la puerta del ático, Jackie le dijo que ahí también habían pasado cosas. Así que Jeff subió sobre la lavadora y metió la cabeza y su cámara para tomar unas fotos. Jeff, ¿por qué, güey? Y no nada más la cabeza, güey. Sí, eso era así nomás. Y Jeff, tío, Jeff era el que así le valía verga. Esto nomás fue básicamente porque le estaban pagando, güey, para ir a tomar fotos de una casa de fantasmas. Él no creía ni madre, güey. Cuando terminó e iba a regresarse, Larry le preguntó que cómo estaba el ático. Jeff le contestó que se sentía creepy, que todo el tiempo parecía que alguien o algo lo estaba observando. Así que Larry, Barry, perdón, le pidió de favor a Jeff que si podía subirse al ático otra vez y tomar fotos, pero le dijo apuntando con la cámara hacia su espalda por arriba del hombro. Ok. Sí, es que hay una... Y ahí ve... Esto se hace mucho en parapsicológicos así y mi hipótesis es que el observador afecta a lo observado. Entonces, si no estás viendo hacia atrás, puedes captar cosas porque tú no estás observando y pueda que se manifieste más fácil. Como en Mario Bros, ¿no? Que tenías que voltear a los antelantes. Sí, gracias. Exacto. Parapsicología explicada por borrón. Por eso te tenemos aquí. Pues Jeff, a un escéptico y porque le estaban pagando, accedió y ahora sí entró completamente al ático. Mientras los demás esperaban a que terminara, un escalofriante grito proveniente de Jeff hizo a todos correr hacia el cuarto de lavado. Jeff bajó del ático completamente pálido, temblando y visiblemente asustado. Cuando le preguntaron qué había pasado, Jeff contestó y chingo. Y chingo a mi madre si no dijo esto. Y cito, esa pinche cosa me arrebató la cámara de las manos. Fuck. Describió el suceso como si su cámara hubiera estado atada a una cuerda y alguien se lo hubiera jalado. O sea, la tenía así por el hombro y luego salió volando hacia atrás. En ese momento, Barry corrió por su cámara de video al carro. O sea, ahí es donde dijeron ok, algo está pasando. ¿Por qué nadie corre por una puta antorcha, güey? Algo así que al hombre esa madre, güey. Yo creí que iban a decir que quemaran la casa. Quemen esta chingadera. No, güey. Es que si te vas a meter a un lugar donde no se ve nada mínimo, llévate una lámpara, ¿no? Sí, sí traía. Ajá, cuando estaba Jeff no era con el puro flash. Aquí ya fue por su cámara y su cámara traía luz. Ahorita vamos a hablar de eso justamente. Ay, güey. Pero ahora sí va por su cámara porque dicen ok, algo está pasando o vamos a documentar. Al principio nomás era como ver si era... Vamos a ver qué pedo. Ajá, uno de... Porque les tocaba, no sé, uno en cada 100 casos que investigaban tenían algo mínimo que encontrar. Entonces, este, cuando van a buscar por la cámara, varias cosas muy extrañas comenzaron a suceder. Primero, cuando subieron, tardaron 45 minutos en encontrar la cámara de Jeff completa, güey. El ático estaba completamente vacío. Solo había una revista de National Geographic y una caja de madera como una reja de frutas. Ajá. La cámara, que tenía su propia luz, la encontraron en dos partes. El cuerpo de la cámara estaba boca abajo dentro de la caja de la rejilla esta. Ajá. Y el lente estaba en el lado opuesto del ático a cuatro o cinco metros de distancia. Ninguno estaba roto. Sí, o sea, como si lo hubieran desarmado y lo hubieran puesto en dos lugares. Ese es el punto más importante, güey. No cayó y el lente zafó. Lo desarmaron, le picaron bien al mecanismo porque no es fácil. Sí, se desenrosca chido, güey, el lente. No se desafa. Estaba perfectamente desarmado y la cámara estaba dentro de una caja y el lente estaba a cinco metros del otro lado, güey. Incluso casi todas las cámaras tienen como un seguro, güey, para que no te pasen estos. Exactamente. Y el seguro, aprendimos hoy, no es a prueba de fantasmas. Ajá. No es a prueba de fantasmas, si le hubiera caído con la fuerza para que se suelte el lente, los fotógrafos van, se te rompe algo de la cámara, güey. Aquí no, la cámara está perfectamente bien. Lo siguiente que sucedió es que cuando Barry subió su cámara de video al ático para documentar, esta se apagaba, güey. Después de menos de un minuto de grabar, la batería recién cargada se drenó y la cámara tenía dos baterías porque tenía la de la luz y la de la cámara. Ajá, la de la cámara. Ambas baterías tenían, se quedaban sin pila, güey, al mismo tiempo, se bajaba, prendía la luz, prendía la cámara, grababa sin pedos, todo funcionaba perfectamente, pero regresaba al ático y de volada, se drenaban. Y en cada repetición seguía pasando. Estoy asustado. Durante todo este tiempo, los tres hombres que subieron al ático, porque ya se ve, ya otro llegó a ver qué pedo, descubrieron un olor a descomposición que fue poniéndose más intenso mientras más estaban ahí arriba. Y a pesar de buscar a ver si había los restos de algún mapache o ardilla o paloma o algo, no encontraron nada. Además, en una de esas veces que Barry estaba revisando su cámara abajo del cuarto lavado, de nuevo escucharon a Jeff gritar. Y esta vez, no, estaba el, no era Barry. Barry estaba arriba con Jeff, perdón. Estaban arriba, Barry está en la lavadora viendo el ático y Jeff sigue dándole vueltas. Después del grito, Jeff describió cómo sintió una mano grande y huesuda que casi cubría toda su espalda, o sea, de tamaño, que lo golpeó y lo empujó fuertemente por la espalda. Y Barry vio cómo su amigo se movía involuntariamente hacia enfrente, güey. Después de este incidente, Jeff tuvo que ir a ser examinado porque el dolor del golpe permaneció y el especialista que lo revisó declaró que en efecto tenía hematomas traumáticos internos en la espalda, güey. Hubiera sufrido un putazo. Señor, a usted alguien le pegó en la espalda y le cagó los pantalones. Eso es señal de que su defecada es normal, no sé por qué. Güey, pobrecito, güey. Jeff le va a ir de la verga, güey. Cuando él y Barry bajaron, se comenzaron a escuchar pasos desde el ático que estaba completamente vacío. Jackie intentó cerrar la puerta del ático cuando una fuerza le arrebató de las manos la puerta y todos presentes fueron testigos de ruidos y golpes que comenzaron a manifestarse así como de una conversación inteligible entre un hombre y una mujer que pronto se desvaneció. Lo más impresionante es que todo esto que les conté está captado en video. What the fuck? O sea, no cuando empujan a Barry, pero si los oyes gritar porque están grabando de abajo. Está en video. Cuando subían la cámara el ático se apagaban los gritos de Jeff arriba. Entonces está el video donde Jackie está moviendo la puerta y se nota que la suelta porque si algo la jaló y los tantos abajo y empieza así pasos clarito en el ático y están todos abajo. ¿No trajiste ese ruido así como el de Bigfoot? No. Ay, güey. No, qué bueno. Sí, pero está bien chido. Ahí está el video. Hay documentales para buscar en YouTube y todo. Jeff decidió revisar el ático una última vez. Yo, ¿por qué? Ya, Jeff, no mames, güey. No sé, güey. Se me hace que lo único que yo pensé es pues Jeff es súper escéptico. Le pasan estas dos cosas y creo que estaba peleando con su propia mente lógica que sea no era para encontrar fantasmas. Al contrario, a mí se me hace que estaba tratando de tengo que encontrar la explicación porque esto no puede estar pasando. Era más una necesidad de decir yo no creo en fantasmas a tengo que encontrar lo que está pasando aquí que es lo que está creando el fenómeno, güey. ¿Y por qué compraron GoPros? ¿Ustedes? ¿Qué? Malditos. Ahí luego te platicamos, Jorge. No te preocupes. Vas a estar bien. Vamos a tirar... Tú vas a hacer nuestro Jeff. 15 minutos solo en un cuarto raro, nada más, güey. Güey, Jeff estuvo cinco minutos involuntariamente y ves todo lo que le pasó. Pues va y esta vez vio tres destellos de luz y una gran y cito masa oscura. Dice que era apenas ves, ¿no? Así como en la oscuridad. Pero sea, más oscuro que la oscuridad. Ok. Una penumbra dentro de la oscuridad. Si alcanzas a ver silueta por el estilo. Que se desplazó por la habitación y se disolvió. Lo más terrorífico y peculiar es que cuando se despertó en su propio hogar la mañana siguiente afirmó que vio a un hombre anciano que parecía muerto que estaba postrado en su recámara. O sea, vio lo que había descrito Jackie. Pinche Keith Richards y se pone bien mal la copa y se va a meter en lugares donde no debe estar. Analizando los videos y fotografías, él y Barry encontraron lo que llaman y cito comete luz o lo que conocemos ahora como orbe en una foto que Jeff había tomado justo antes de ser empujado. Fue la primera de muchas luces inexplicables en ser captadas en videos y fotografías. Semanas más tarde, Barry logró filmar la puerta delantera de Jackie abriéndose y cerrándose por sí sola sin ninguna señal de que estuviera siendo manipulada por algún elemento como el viento o bisagras defectuosas. Además de que encontró una luz de rápido movimiento en varios de sus videos que no coincide con el común reflejo causado por polvo o insectos que... O sea, como si fuera un straw. ¿Así como un estrobo? Sí. Y luego se quedan prendidas y se mueven. Unas se ven sólidas. Ok. Se ven como... Hay unas como... Como tic-tacs. Ajá. Pero más grande, como de una falange moviéndose. O sea, están en la entrevista y pasa así enfrente la cara de Jackie. ¡Ay, güey! Ajá. Está muy curioso. Hay mucha alta extrañeza en esta casa. Fíjate cuando estaba buscando videos de él o de videos pantioneros. Vi varios, güey, así de... Pero de las cámaras de los tiembres de las casas. Ahí pasa mucho y como es infrarrojo tienes que cuidar. Porque de hecho esto del polvo de los insectos es comúnmente confundido o presumido por buscadores de fantasmas como evidencia de algo paranormal. Sí, cuando nomás pasó un insecto y lo captó ahí el movimiento o algo. O es por el polvo. O pasó polvo. Entonces, no... No todas las orbes son fantasmas, pero sí hay orbes que no se pueden explicar por polvo La trayectoria y todo. ¿Sabes que es una orbe? Es mucho más sólida, se ve más esférica y tiene un movimiento... Es como un mini ovni. Ok. O sea, un insecto se mueve como insecto, lo puedes ver luego. El polvo se mueve con el aire. Las orbes, orbes, las ves que cambian de dirección, se frenan poquito, se van, se desaparecen o aparecen de la nada. Cuando es insecto o polvo, por lo tanto, entra de fuera de cuadro. Porque entró y le pegó la luz de tal manera de que... Es fácil saber cuál es insecto o polvo y cuál es orbe. Pero en los investigadores paranormales les mamá y decir, ay, mira, ¿vieron eso? Y es así que... Polvo, güey. Durante las siguientes semanas la actividad comenzó a intensificarse. En una ocasión, Jackie y su amiga Susan vieron bolas de luz, orbes, que flotaban por sí solas dentro de la sala. La luz que emanaban era tan potente que cuando una de estas voló hacia los estantes donde Jackie tenía varias muñecas, iluminó los ojos de las muñecas. Esa es otra. La orbe tiene su propia luz. Ay, pinche Jackie, ¿qué vergas? Porque tiene muñecas, güey, así. Vamos a hacer más creepy esto y pones sus muñecas. Esa es otra forma de ghostproof tu casa. Quita muñecas. Todas. Desde el principio. Dale el buen hogar. Porque si nomás las volteas, luego se van a emputar y luego vas a empezar en un ciclo que yo tuve que es horrible que hayamos plantado. Ay, güey, no. No mames. En agosto de 1989, Chrissy y Jackie tuvieron una serie de pequeñas luces... Ah, perdón. Así que se movían rápidamente bailando alrededor del techo en la cocina dentro de lo que parecía ser una ligera capa de humo o vapor. Así como cuando estás en el bar. Bueno, en los bares de antes. Que todo el techo era así de humo. Así estaba la cocina nada más. Nadie estaba fumando en la casa, pero arriba se veía como una capita de... Pero arriba el viejito dándose sus quiebres, ¿no? ¿Dónde está mi moto? Las orbes de luz eran las cenizas que están tirando el güey. Es mi medicina. El Jeff le quería robar un toque y lo empujó a la chingada. Quítate, cabrón. Tú no pusiste... Las orbes se separaron y volvieron a unirse repetidamente y después de unos 15 minutos colapsaron en una pequeña orbe y desaparecieron. Es otra. Duró como 15 minutos el fenómeno. Pero no antes de que Jackie obtuviera algunas fotos. Hay fotos de todo esto. Por su parte, Taff y su equipo también fueron testigos del líquido viscoso de color naranja que emanaba de las paredes y del gabinete. Taff tomó muestras de este líquido así como la muestra que Jackie había tomado de la primera vez que sucedió. Lo llevó a un centro médico cerca de UCLA donde se demostró que el extraño líquido era plasma sanguíneo fuertemente oxidado perteneciente a un humano masculino que estaba alto en cobre y yodo. ¿Qué diabrón? ¿Qué diabrón? Ok. Sí, ya ahí es de que ¡Fuck! Aunque estuviera fakeando esto, ¿ya quién sacó? Porque es bastante. Vean las fotos. Es bastante. Sacó plasma de un güey lleno de cobre y yodo. Delta Lecris lo sacó. El chichiste. Es un fronterizo, ¿eh? Sí, güey. Es que aquí en la frontera hay lugares en el lado gringo donde vas y vendes tu plasma. Lo vendes. 60 dólares. Yo fui a vender como tres veces. Sí, yo también. Yo tengo bien picoteados los brazos. Todos tuvimos que ir ahí. La forma más fácil de comprarte un videojuego era donar plasma y era suficiente de comprarte el videojuego que querías. Todo lo que querías. Y aparte estás ayudando a personas. Sí te pagan menos de lo que vale tu plasma, pero... Pero mira, ahí va. Pues uno necesitado, ¿no? Sí. Necesitamos el presentable todos. Durante el transcurso de la investigación el fenómeno pasó de ser algo cada vez más prevalente a algo hostil. Jackie fue empujada por la espalda como lo fue Barry en el ático pero ahora en su recámara lo que le dejó marcas de rasguños. Sí, bajó del ático. El primero de septiembre se despertó con una fuerza invisible empujándole la cara contra el colchón lo que hizo que no pudiera respirar como cuando se sube el muerto pero en más culero porque este le estaba empujando así contra el colchón. Y justo tres días después el 4 de septiembre la actividad llegó a su punto más visceral. Las luces se empezaron a prender y apagar constantemente. Objetos eran lanzados a través de las habitaciones. Las puertas se cerraban con fuerza frente a los ocupantes. Ibas al baño y te cerraron la puerta en la cara. Y visitantes de la casa en ocasión en una ocasión perdón mientras el exesposo de Jackie Al visitaba la casa. Una voz le dijo y citó Get these people out of my fucking house. Saca a esta pinche gente de mi casa. La voz masculina que escuchó fue tan clara que la primera reacción del exesposo fue contestar y citó No puedo no es mi casa. Y luego se percató que era el único hombre ahí. Así de clarito lo oí que mi reacción fue y luego dijo Ah cabrón quién chingados me habló. Los ruidos que eran comunes más no constantes comenzaron a ser escuchados más seguido y con más intensidad. El tronar de dedos voy a ser escuchado en la casa. Ya lágate a la pinche Vámonos a la chingada. Ya apagaste la luz. Háganse de mi jardín pinches pocosos. Malditos punks. Julio. El olor a descomposición proveniente del ático comenzó a permear toda la casa y sonidos de gemidos emanaban del mismo. Vio el video ese de Es que también los fantasmas caen en las bromas. Sí, también caen en las bromas. Gemidos así es más como Pero me gusta la teoría así. Me gusta mucho más. La teoría nomás quería nomás quería aclarar. Un fantasma viejito así chingado otra vez. Aventando el celular. ¿Por qué mi video de porno no tiene porno? Nomás escucho mi hija venga mi hijo ven. Hay tanta gente que ha caído en ese video. Ah, sí. Va a regresar estoy seguro esta es mi predicción de Nostradamus 2022 regresa el creo que nunca se ha ido. No, otra vez en una así oleada con el nuevo cualquier video que habrías antes no salía esa madre. El equipo de Tuff regresó a investigar y Jeff decidió subir al ático de nuevo para documentar lo que estaba escuchando. Madre Jeff. Otro investigador que había ido ese día Gary Bowen estaba parado sobre la lavadora observando desde la puerta del ático mientras el equipo lo esperaba abajo. Después de unos minutos explorando y documentando Jeff decidió volver a la compuerta para bajar cuando de repente sintió algo que algo lo tomó el cuello y lo jaló contra la pared. El grito que hizo Jeff hizo que Barry volteara su cámara y tomara unas fotos. Lo que capturó los dejó perplejos. Está bien cabrón la foto. Las fotografías no, aquí no está la foto borra. Borra volteando y es morboso ahorita te lo enseño o vete a los show notes en leyendolegendarias.com y ahí van a estar. Siente que algo lo jala. En la fotografía aparece Jeff con una horca hecha de cuerda de tendedero fuertemente apretada en su cuello jalándolo hacia arriba a una de las vigas del techo de donde estaba amarrado el mismo cordón. Que tengo que aclarar no habían clavos ni nada que no en la foto parece que está amarrado pero no sé de dónde está agarrado porque no habían clavos. Cuando Jeff baja del ático el equipo estaba grabando y captaron a este hombre escéptico con una cara pálida de nuevo sin sus lentes porque salieron volando sudando y completamente aterrorizado. Les dice que algo lo agarró del cuello porque él estaba en total oscuridad. La foto es así de flash y es cuando el equipo empieza a apuntar a la soga que aún trae enredada en el cuello. Sintió que lo están ahorcando se soltó y se ve en el video cómo se asoma la toma está así desde abajo. Pero esa soga ¿de dónde salió? Nadie sabe porque hay videos de antes y fotos de antes del ático y solo estaba una soga colgada ahí. Entonces Jeff se ve como tiene una cara de puta madre me acaban sí, me acabo de cagar y ya tengo que hacer mi testamento. Apenas que me está alevianando de la espalda. Ahora me hago el putazo y ahora el cuello. Un chizo quiropráctico hizo su agosto ahí, güey. Y en el video se ve que baja y le empiezan a apuntar y le dicen güey, se le ve aquí algo en el cuello, güey. Jeff comenta en el video que sintió algo alrededor de su cuello y luego sintió cómo lo jalaron hacia la pared y luego como un estrujo hacia arriba. Sí, cuando baja todavía trae la cuerda en el cuello por eso está raro. Él hubiera sentido si la rompió de algo pero no hay de dónde está amarrada. Está bien cabrón. Ah, y hay fotos de cuando está cuando apenas se amarra y está casi parece que se ahorcó ahí y luego está el video de cuando baja que tomaron las fotos con el flash. Esa misma noche del ataque la bebé de Jackie estaba siendo cuidada por Susana Castañeda en el porche de la casa de una vecina. Ya que no quería Jackie que estuviera su bebé cerca de la actividad. En cuestión de segundos y esto está en video también una marca de color naranjoso y grasosa parecida a la que apareció en la cocina pero más oscura apareció en la frente del bebé en la forma más o menos y lo ancho de un dedo. Como si le hubieran puesto si hubiera ido miércoles de ceniza pero con chetos. Ándale. Sí. Miércoles de ceniza en menos creepy. Ya el miércoles de ceniza es creepy por sí solo pero sí tiene un dedo marcado así en la frente y se ve en el video como Jackie ahí sí ya explota y le empieza a limpiar la frente de esa mancha. Jackie menciona que la noche anterior y cuando sucedió la cuerda ella le gritó a la entidad que no se fuera a meter con sus hijos y sintió que esta fue la respuesta del espectro como diciéndole y cito ella dijo yo puedo hacer lo que quiera esta es mi casa y ahí es donde ya las cosas cambiaron porque para este punto Jackie ya estaba exhausta y aterrorizada de su casa especialmente por la seguridad de sus hijas así que se mudó a vivir con una de sus amigas en una entrevista le preguntan que por qué no se había ido antes y pues si es una pregunta dicen la gente siempre no porque antes de la casa están pasando esas cosas y ella contesta que le hubiera encantado salirse desde ahí desde que todo comenzó pero era una madre soltera con dos hijas que en un tiempo estuvo viviendo con asistencia al gobierno para poder pagarse sus estudios y no tenía los medios para simplemente irse a otro lugar nomás no puedes no se puede no es tan pelada supongo que antes de irse estuvo tratando de cobrarle renta a ese güey también así pues coopera que perdía un recibo güey tú pagas el gas güey el agua mínimo lava los trastes los manchas más de lo que ya estaba si los manchas los que están limpios que olero pues eventualmente un saludo a mi ex roomie güey tu poltergeist de hecho todo esto llevó a que eventualmente regresara con su esposo curiosamente cuando él estaba en la casa el fenómeno no se presentaba tan activo fuera esa vez que escuchó que le dijo lo demás no sucedía pero Jackie comenta imagínate eso ok y me voy ok bye and get me a hot pocket give me a joint fucker and I will give you that way pero Jackie comenta que regresó con él básicamente por desesperación y cito dijo prefería en ese momento ser abusada por algo que podía ver que por algo que era invisible a la verga güey que feo no la golpeaba la abusaba emocionalmente digo abuso emocional es abuso también pero que culero tener que llegar a un punto en tu vida en el que tengas que escoger entre esas dos cosas esta frase de ella es la que dije güey o sea ella no ganó ni un quinto de este pedo él estaba de la verga no estuvo nos hizo famosa luego se conoció un poco en los noventas ella pero llegar al punto y esta frase dices algo está pasando para que haya regresado al ex con el ex y diga esto prefiero el abuso de alguien un abuso que ya conozco que algo invisible que no comprendo es bien triste que ha tenido que llegar a ese punto y es así como terminó yéndose a vivir con el ex pensando que quizás podrían arreglar su matrimonio pues si ya iba a estar ahí y ambos se mudaron a una casa móvil en el condado de Weldon en California localizado a unas 3 horas de San Pedro la actividad parecía haberse quedado en la casa 593 en San Pedro y la vida estaba volviendo a la normalidad hasta que en marzo de 1990 Al estaba tomando una siesta en su remolque cuando se levantó de la nada o sea Jackie lo vio levantarse y salió al cobertizo que había afuera del almacenamiento Jackie vio como él estaba ahí parado haciendo nada nomás estaba viendo el cobertizo en la noche luego de unos minutos se volteó se le quedó viendo fijamente a Jackie y empezó a caminar y en ese punto Jackie dice y citó que una columna de humo voló y pareció que entró en la parte posterior de la cabeza de Al y luego sin advertencia él comenzó a atacarla la empezó a estrujar y la empezó a gritar de cosas Jackie luchó contra él hasta que vio cómo volvió a salir el humo de la cabeza y desapareció y Al volvió a la normalidad y Al dice que él no se acuerda ni siquiera haberse despertado no mames qué pedo ajá a la mañana siguiente Jackie encontró el nombre de Al escrito adentro del armario en todas las paredes alguien escribió Al 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 llenó el closet y vio una sombra gris oscuro en el remolque así como varias luces anómalas y encontró marcas rojas en las paredes y en otra ocasión cuando estaba junto con Jackie este Al los dos descubrieron que una lámpara había caído sobre la colcha y dejó una marca de quemadura que parecía una cara con cuernos ya no la cara con cuernos es más paredolia creo yo para gente que no sabe pareidolia es cuando ves una cara en un objeto no animado o sea que algo te recuerda una cara como la foto que subieron de que tú sentado ahí y luego los dos logos acá atrás que si hacías así cerrabas los ojos parecía una ardilla eso es pareidolia eso es pareidolia o las nubes cuando ves caras la cara nuestro cerebro busca caras o como cuando salió la virgen en un hot cake ¿no? ándale así es o como mi compa Manny que me mandó un alien en el ano de su perro ese sí es real fíjate ese es comunicación extraterrestre lo deberías de tomar en serio necesito que vayas a revisar ese ese urano tendré que revisar a Ringo ah Ringo está bonito ¿quieres ver su urano? ahorita te lo enseño sí lo quiero ver aparte de Al y Jackie y este la hija las niñeras de Jackie también experimentaron cosas extrañas ya viviendo en la nueva casa Tina Lawler era una de ellas de 16 años vio una sombra gris oscuro este lo que le está contando con las luces anómalas y luego las dos vieron lo de la lámpara y en la mañana del primero de abril los vecinos de Jackie la estaban ayudando a mover un televisor grande cuando todos vieron la cara de y cito un viejo malvado como un cadáver con ojos que se movían a observarlos en la esquina de la pantalla como si estuviera dentro del aparato sus vecinos no sabían sus vecinos no sabían el desmadre iban moviéndole una tele pues me ganaron una tele noventera de esas enormes pesadas y de repente vieron a un viejito y hasta asustaron soltaron la tele esa fue así y le comentaron a Jackie y Jackie dijo verga esta madre me está siguiendo después de este evento la actividad alrededor del tráiler de Jackie aumentó las puertas se abrieron se abrían por sí mismas el sofá le evitó regresaron los golpes en las ventanas y puertas además de voces que provenían del cobertizo y golpes en la puerta del mismo como si alguien quería salir al que fue este a ver ahí sí qué culero vivía en una casa móvil porque no puede o sea te llevas la casa a otro lado pero ya va dentro el fantasma va viajando con ti tienes que acelerar a la madre te tienes que esperar a que salga pones una letrina afuera ahí cuando sale a mear sale a mear y te pelas ay culero pinche ruco culo el 24 de septiembre Jack invitó a algunos amigos y a un psíquico local a visitar la casa con la esperanza de ponerse en contacto con la presencia ya está desesperada el grupo realizó dos sesiones de Ouija en las que determinaron que habían cinco entidades y por determinar me refiero a es lo que la Ouija les estaba diciendo esto lo tenemos que tomar como esto ya no eran los investigadores en este caso eran sus amigos pero pasa algo muy curioso mames pinche Jackie pendejo que vas a jugar Ouija pues ya estaba en la otra casa es lo cabrón pero la Ouija en si no es mala que otra forma investigas no es como que puedes hablar a la policía pues tienes que irte pero que coraje en su juego la Ouija les dijo que la entidad se llamaba SME S-M-E le dicen SME no saben si son iniciales no se identifica como SME cuando Barry se enteró de que la actividad aparentemente había seguido a Jackie a su trailer a su trailer hijo que pocho a su trailer en todos los pochos entonces el ghost les hizo la scare ajá ok girlfriend vámonos a la Walmart Barry le dijo así de ahí te llamo para atrás Jackie porque este pedo está poniendo muy weird este pedo está scary weird Jackie yo sé que estás parqueada pero en tu remolio déjalo no déjalo parqueado ahí ahorita ahí te pegamos el trailer sí pues Barry ¿quién es tu favorito? Jeff y Jeff sí señor hicieron una visita el 13 de abril de 1990 mientras los vecinos de Jackie también están ahí después de algunas entrevistas todos los vecinos excepto Tina se fueron a su casa llegan Barry ya en en posición de este de científicos ¿no? para psicólogos es la ciencia de tratar de explicar qué chingados es este fenómeno se hacen tus documentos ya se van todos y Jackie empieza a insistir que con ellos ahí usaran la tabla de la ouija que porque ella pues tuvieron una sesión y habían encontrado cosas Barry pues lo de la ouija para ellos no es algo no usan eso como instrumento como parte de la investigación pero dijeron ok pues ya estamos aquí úsenla vamos a ver qué onda sacó dos cámaras ningún encendió jamás adentro de la casa la prendía nada le cambió la batería nada nunca prendieron pero ya estaban jugando a ouija antes de empezar a jugar a ouija ok él y Jeff sostuvieron el planchet se pusieron a jugar para quitar y dijeron bueno si vamos a usarla que no no la muevan ustedes si sacamos algo mínimo que sirva nosotros que no hacemos nada de la información de lo que ustedes saben vamos a nosotros entonces este Jackie estaba sentada para transcribir lo que fuera saliendo sin conocer las respuestas de la sesión previa comenzaron a hacer preguntas le preguntaron a la entidad que se identificara y contestó SME S-M-E súper específico luego el planchet comenzó a moverse tan rápido que batallaban para poder leer la información de repente la temperatura del cuarto bajó considerablemente comenzaron a escucharse golpes en toda la casa y las tres velas que habían prendido comenzaron a apagarse una por una en varias ocasiones y siempre en el mismo orden se acaban así no las van a prender y otra vez y obviamente esta gente que cuida los investigadores son que no haya corriente de aire cuando te dicen que no saben por qué se apagan las velas es porque no pudieron explicar por qué se están apagando las velas luego la mesa empezó a moverse así que de todas maneras comentaron con sus preguntas sí en el que vas a hacer lograron discernir con las respuestas de la tabla que uno de los espíritus había nacido en 1912 esas son cosas que dijo la ouija y que murió cuando Isito fue retenido bajo el agua en la bahía de San Pedro en 1930 cuando le preguntaron por qué la entidad centró su energía en Jeff ese ha sido Jeff güey ese de culo tres contra mí güey no te pases de verga culero te estás pasando de verga y que dijo güey me cague Jeff es que Jeff me cae en los huevos el planchet dijo Isito se parece a mi asesino a la ver no ma pobrecito Jeff güey no la temía ni la debía güey ¿no? Barry le preguntó al espíritu a quién odiaba después de eso y de repente luego dijo Jeff 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 y en eso la silla de Jeff junto con Jeff fueron levantados del suelo y arrajados contra la pared de atrás estaba a una buena distancia no mames güey también reveló la ouija que su asesino o el que estaba moviendo la ouija espectralmente que su asesino se llamaba Charles Pearson y que era un marinero curiosamente la orca que se amarró alrededor del cuello de Jeff estaba hecha con un nudo de marinero uuuu si esta es una coincidencia muy curiosa cuando le preguntaron si había vivido en la casa de Jackie contestó que no que ahí vivía su asesino que ahí vivió su asesino entonces el que estaba contestado en la ouija dijo que era el asesinado y su asesino vivía en la casa estaban los dos en la casa ajá también reveló que había nacido en 1902 y muerto en 1930 y con esta información encontraron que un marinero de nombre Hernan Hendrickson había sido encontrado muerto flotando debajo de un muelle el 25 de marzo de 1930 esto es histórico coincidió perfectamente la fecha si es el mismo no sabemos si lo leyó antes Jackie y ahora pero Jackie no estaba moviendo la ouija entonces ese es un dato a favor de what the fuck perturbador muy perturbador amigo esto está muy cabrón espíritus assemble bizarro en el sentido anglosajón de la palabra sí anglosajona bizarro creepy raro en mayo Jackie visitó a su amiga Susan en San Pedro ambas mujeres vieron una orbe del tamaño de una pelota de softball que flotaba y la pasó por ella estaba en el porche luego cruzó la propiedad de Susan hacia el cementerio Harborview Memorial que colindaba con la propiedad decidieron seguir la luz y dieron con la lápida que decía ah la luz se metió en una tumba la lápida decía John G. Damon ok se van a investigar unos días después este allá los récords del municipio y encuentran que John G. Damon había sido dueño de la casa de Jackie de 1910 a 1913 fuck exactamente las fechas que antes salió en la ouija con dos personas independientes de cuando Jackie encuentra la tumba tal vez esto es un hoax muy cabrón pero si Jackie ya sabía de lo de la tumba y de John Damon como hizo que los dos investigadores dieran esa información con radonáutica por eso wey que pedo y Jackie interpretó esto que le sucedió como Damon despidiéndose de ellas porque después de descubrir su identidad la actividad fue bajando durante las siguientes semanas por lo menos en el caso de Jackie ella se mudó a un apartamento a solo cuatro cuadras de su hogar antiguo en dos ocasiones volvió a ver orbes de luz y obtuvo algunas fotos más evidencia pero a partir de julio más o menos para ella ya la actividad casi no había pero sin embargo los investigadores empezaron a experimentar la mayor parte de la actividad inusual se acuerdan que le había pasado algo que vio al viejito Larry Jeff había experimentado algunas anomalías en su departamento en Studio City en California pero después de julio le pasaron cosas raritas pero después de julio de 1990 se convirtió en el centro de la actividad vio luces escuchaba respiros y varios objetos de su hogar se incendiaron espontáneamente llegaban y están como quemados no no y eran cosas que no era así como ah es algo que está conectado y tuvo un corto ajá era que llegaba y así su dildo estaba quemado no sé si había que es un dildo estoy seguro que si su dildo de repente se quemó no lo hubiera dicho nadie pero eran objetos que no tenían por qué incendiarse los componentes electrónicos se encendían solos igual que los quemadores de la estufa y en una ocasión esto le pasó a Jeff porque le pasaba a los dos a Jeff llegó estaba prendida la estufa y ahí en la horquilla habían balas él tenía balas en su casa porque tenía un arma pero estaban unas balas en la horquilla y la horquilla estaba prendida la encuentro después y se dispara toda esa chingadera eso suena a este homicidio intento de homicidio diría yo por poltergeist pendejo no era más fácil agarrar el arma dispararle a Jeff mientras dormía que ponerlas en la estufa creo que se complica bastante este marinero tal vez era es que veía en esos tiempos veía a Wiley Coyote haber puesto una X enfrente de la estufa y lo había puesto las balas y encontró una caja fuerte arriba flotando en la cocina con una X abajo pues para Jackie las cosas mejoraron sus hijas casi no recuerdan el incidente que bueno y al final lograron las tres tener una vida normal y sobre todo lo que pasó se cree que no era un caso regular de poltergeist es decir de que Jackie era la que estaba manipulando la situación con algún poder psicoquinético que es lo que comúnmente se conoce en los poltergeist que es un adolescente o en el caso de Doris Blythe era ella en su estrés que estaba haciendo que todo esto sucediera que era exactamente el caso de la entidad lo que postulan los que estuvieron presentes los parapsicólogos en este caso es que podría ser una combinación de PK junto con una entidad externa como que o una alimentó a la otra o viceversa pero hubo un punto en que se separaron y admiten que indica que la entidad tenía también algún tipo de inteligencia que es lo que se les hace raro ¿no? por ejemplo cuando desarmó perfectamente el lente de la cámara esto no es común en un poltergeist el poltergeist abre puertas tumba cosas este bebé el poltergeist es como un gato que no ve es un gato así la amenaza del bebé güey también ¿no? que le le gana feo el reaccionar y contestar amenazas el nudo en la garganta la cámara que la desarme y la ponga en dos lugares diferentes estas cosas no es común en un poltergeist porque el poltergeist es más visceral es una persona que está amputada y pum se cae tumba los platos ¿no? no ponerlo un plato abajo de la almohada de alguien para que se acueste y lo rompa ok bueno eso sí podría pasar pero no no desarma tu milenium falcon de legos en partecitas y luego los acomoda en otros lados ármalo de nuevo pendejo peor fantasma de la historia saqué todos tus coleccionables de la caja todos güey te acuerdas de tus tarjetitas de bimbo ya las desordené los de foot despegué todas tus de álbum panini y las pegué al revés otra vez a que no encuentres tus hielocos hielocos no mames güey el del alien el más chido el más chido el más chido el alien y una de las cosas más este a las que más apuntan para decir que que probablemente eran dos fenómenos diferentes mínimo dos uno era el pique y de esta Jackie porque sí estaba en un es que tiene todo igual que Doris Blither sí está súper estresada estresada con dos hijos el esposo no está tiene problemas de dinero empiezan a pasar las cosas pero luego por ejemplo hay un factor que es cuando hicieron la sesión de la ouija el ente o fantasma o lo que les estuviera respondiendo les hablaba en inglés antiguo oh shit era algo que Jackie jamás jamás usó en su léxico cotidiano o en su vernáculo nunca un ejemplo de esto fue la palabra phantoms en lugar de ghost ¿no? o sea es como decir este no sé el equivalente sería espectros en lugar de fantasma sí era el phantoms es todavía más victoriano o cuando Barry preguntó algo como ¿cuántos fantasmas hay? la respuesta fue phantoms fill the skies above you los fantasmas llenan los cielos arriba de ti los espectros pero Jackie nunca hablaba así nunca usaba la palabra phantoms otro ejemplo y este es el que se me hizo más curioso fue cuando ya estaba amaneciendo el fantasma o sea la ouija deletreo y cito i must go now the sun cometh ajá entonces cometh es como venir pero si es me tengo que ir el sol viene ajá pero cometh es inglés antiguo es inglés de shakespeare ok y además Jackie no estaba usando la ouija ajá entonces lo que lo que están especulando primero era ok Jackie con poder pk que no sabe que tiene está manipulando la ouija pero por qué hablaría así Jackie si ella nunca habla así y no tiene ningún este de por qué decir cometh en lugar de the sun is rising it's coming y en conclusión el fenómeno en el caso del poltergeist o el embrujamiento de san pedro quedó como algo inconcluso en el sentido de que dada todas las anamolías es difícil categorizar el fenómeno en un solo rubro y por ahora no se puede explicar qué fue lo que sucedió exactamente ni siquiera dentro de la terminología y conocimientos de la parapsicología este caso lo ven como algo es de los primeros casos y únicos donde cruzó todas las líneas casi siempre en la parapsicología esto es un poltergeist era lo más probable es que fue esta persona bla bla pero ya se tuvo acción en el plano renal esto es un poltergeist es Jackie lo que lo está causando pero lo pasan cosas como la ouija que empuja a Jeff o lo del bebé cuando a Jeff y a Carlos y cosas que parecen de inteligencia de esta entidad entonces no se sabe hasta ahorita y no se ha podido explicar tal vez ya después que avancemos mucho más con toda esta ciencia sabremos más pero ese fue el caso del embrujamiento de San Pedro bien chingón que chido con el marinero el marinero que encontraron los datos el nudo del marinero el nudo del marinero es una forma de hacer un nudo para una cuerda que Jackie no tenía para nada por qué saber esos nudos si ella hubiera puesto la cuerda los investigadores no tenían por qué estar haciendo esas mamadas por todo lo contrario es lo que querían igual que todos los que investigan seriamente este fenómeno especialmente si trabajas para UCLA una universidad que lo que buscas es el prestigio para tratar de decir es que esta es una ciencia estamos investigando lo que no se ve pero lo estamos haciendo de la forma más científica que se puede y tenemos que ir aprendiendo mientras vamos porque no se puede replicar el fenómeno como en la en la ciencia normal pero si se puede hacer cierto tipo de cosas lo más cercano a la ciencia para tratar de explicarlo y entonces no tienen por qué estar ellos mamando inventándose cosas como lo de la cuerda y todo si hubieron muchísimas cosas muy peculiares en este caso y parece de los más más interesantes más que nada porque en la entidad lo más probable es que fue PK aquí es de a la madre tal vez empezó como PK y luego se abrió a entidades que ya estaban en la casa y eso se alimentaron en la ouija en una parte si dijeron que se alimentaron porque dijeron por qué les atrae tanto Jackie también dijeron este por su fuerza nos alimentaron ¿por qué? nos gustan las madres solteras porque yo no quiero andar con mi ex ahora tocando las solteras has probado su lasaña está bien buena piche lolo si decían que algo de que se alimentaban de su energía y lo de la energía de los demás me quedo pensando como porque cuando se lo topó en la en la litera de su niña es que porque nunca nadie se le pone el tiro a un espectro o sea creo que porque la primera vez que te pasa te choquea no mi madre es choc es algo y es algo que no hay forma que le puedas comprobar a alguien que existe este fenómeno hasta que no le toque le puedes enseñar la foto más chingona un video bien cabrón pero siempre va a tener explicaciones o sea es algo subjetivo lo paranormal es algo subjetivo y mientras no te suceda no vas a saber y cuando te sucede la primera vez es choc te sacas de onda yo nunca he visto una aparición de cuerpo completo no sé qué haría pero imagínate yo si salgo soltando chingazos lo que haces es que haces así como el abuelito de los simpson que entra lo ves vas a mi área te meas en la cama te quedas dormido y pretendes que eso no sucedió no estamos listos muchas veces para eso ves el problema lo ignoras y haces lo posible porque ya no está en tu mente y se soluciona eso es como yo con mi carrito que le ese no es un problema que le ponía un tape de eléctrico cuando se prendió el de check engine si ya no lo veías y también también a la gasolina cuando se prendió el anaranjado la gasolina y estoy seguro que es el es cuántico ese pedo quiero hacer la prueba de si no estás viendo que se está acabando te dura mucho más no si se acaba te dura mucho más eventualmente pero dura mucho más porque no lo estás viendo ya ha pasado pero arreglé mi problema de gasolina yo tuve un bocho que no servía el medidor de gasolina y varias veces me dejó tirado no había manera de verlo tuve un sur así como el peje ajá este y lento no no pues ya es que se guardaba el sur ah perdón como el del peje como el que tenía el peje antes de ser presidente porque nada más presidente pinches escalate no pero tenía un surito güey y el sur también la única vez que me dejó tirado fue porque se quedó sin gasolina bien bonito mi carro blanca nieves se llama era blanco no tenía pitos entonces por eso blanca nieves me encanta era blanco lo usaba para traficar cocaína no es cierto border ese fue nuestro episodio espero les haya gustado esta historia terrorífica busquen en youtube hay muchos videos documentales y todo eso a través de nuestras páginas vamos a poner como siempre los videos y en leyendaslegendarios.com siempre ponemos las fuentes por si quieren leer más e investigar más y pues con eso nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de Belzebub los amo macabrosos manténganse curiosos y fabulosos adiós bye y ese fue el embrujamiento de San Pedro espero que puedan dormir si está bien creepy esa historia la foto de el güey que lo están ahorcando fue la que más me saca su cara de terror es lo que también Jeff todas sus fotos las primeras están como que le vale verga y todas todas después no hay una foto que no tenga una cara de me quiero ir a la verga porque yo señor porque yo cuando está ahorcado pues está bajando del techo también tiene una cara así de le sacaron el culo por los huevos cabrón así de cabrón estuvo wow que perro asco oh que rico se ha de sentir no sabemos es algo paranormal eso ya es preternatural llegar a ese grado de susto y riqueza güey si está medio creepy no en este caso y y si se ve para empezar yo no me imaginaba así como sale en la foto el techito güey yo ni de pedo me asomaba ahí güey o sea ni con la cámara capaz si me la arrebata que es lo que le pasó a este güey así no si que si quieren ver las imágenes y no saben de que o sea donde encontrarlas vayan a la página de leyendaslegendarias.com ahí en episodios ahí están todas las fotos relacionadas al caso de todas las fuentes y ahí están las de los episodios anteriores también el mismo día que sale el episodio se salen fotos y las fuentes de todos los episodios para que los que están preguntando libros y recomendaciones y todo eso ahí lo encuentran en leyendaslegendarias.com y ahora este la semana pasada se nos cayó la A por poltergeist porque lleva güey la A de poltergeist ajá porque llevaba cuánto dos semanas despegándose sí y no le habíamos puesto pegamento era el poltergeist de la desidia sí de no ir por cola loca sí pero ya les hicimos pruebas abadía y borre todo bien no nos hicieron prediabéticos después del susto todo chido pero si nos comimos un pan un bolillito un bolillito nada más que también la semana pasada digo aparte de que muchos estaban pidiendo que habláramos de randonautica pasó otra cosa que también está muy cabrona que tiene que ver con un asesino en serie que es Joseph D'Angelo conocido como el Golden State Killer el East Area Rapist se declaró culpable en la corte sí está interesante la historia de ese cabrón de hecho ¿cómo se llama la serie que está ahorita documental en HBO? I'll win the night he came in the night they came in the night algo así está buenísima voy a ver todos los primeros dos y está muy buena ¿pero es real o es acá dramatizado? es real es el documental sale hasta Pato Noswold porque ya llegamos que tiene que ver aquí Pato Noswold en todo esto entonces todo esto pasó en los crímenes empezaron en el 75 en los 70 fue cuando empezó este güey era policía era policía retirado ¿no? o ya o mientras era era policía y luego ya estaba retirado cuando lo encontraron ok pero por eso se sabía todo sabía cómo escaparse a la policía cómo no dejar evidencia él empezó abusando sexualmente por este de chorro de mujeres luego escaló a empezar a asesinar ok y no lo encontraron hasta ahorita se había escapado básicamente ya está viejito cuando lo agarraron y él confesó ya sí sí fui yo sí y este parte de lo que o sea hubo una una autora que ya falleció hace unos unos años que era la esposa de el comediante Pato Noswold Michelle McNamara se llamaba que escribía libros sobre crimen real entonces ella sacó un libro estoy buscando no me acuerdo cómo se llamaba el libro pero también gracias a lo que ella investigó en el libro y todo eso pudieron dar con él o sea ya era un caso de esos ya se había hecho frío lo que llaman cold case ya era cold case ahorita te vamos a ver cómo se llama la serie los cold cases es cuando ya es un caso que se quedó abierto y no ha habido evidencia nueva y no han hecho nada este nuevo I'll be gone in the dark I'll be gone in the dark entonces él desaparece nadie sabe quién fue ni nada y lo agarran gracias a estos este como 23andme donde mandas tu ADN ajá tenían evidencia genética de él pero en los 70s y 80s no había tecnología entonces usaron esa y la corrieron contra en uno de los programas de Tony Trio en mí y Ancestry y esos para checar tu ADN y ahí dieron con un familiar y le preguntaron oye pues creemos que eres familiar de este asesino en serie nos das chanza y les dio y dijeron ok y dieron con empezaron a a quitar sospechosos hasta que dieron con uno se esperaron a que fuera la basura tirar a cosas y agarraron la basura porque la basura no se dice para esto no sé en México pero en Estados Unidos no necesitas orden de cateo para la basura la basura es propiedad ajá es pública sí entonces se esperaron agarraron la basura pues es que no está en tu propiedad está en la acera exacto entonces de ahí sacaron algo con lo que pudieron comparar con el familiar ajá y tin 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 dieron ya con el vato y lo agarraron y resulta que era un policía el hijo de su puta madre y por eso duró un chingo sin que lo agarraran y haciendo de las suyas mire desde antes había algunas manzanas podridas ¿no? desde las más podridas unas más ajá este en el ¿qué fue? lo captaron en el 2018 gracias a ese pedo y ya este la semana pasada fue cuando empezaron a leer los cargos en la corte y él mismo dijo guilty culpable culpable y ya pues todavía sigue en proceso proceso legal aunque tengan la evidencia y todo eso tomas bien la defensa y que si esto es que él haya dicho culpable la neta le ahorró pues mucho sufrimiento a las víctimas que algunas están vivas a hijos de las víctimas nietos de las víctimas incluso de que no durara otros 10 años el juicio y el vato porque el vato ya está bien viejito se pudo haber esperado y de seguro se muere antes de que lleguen algo pero si ya tiene cuántos años tiene ahorita ochenta y tantos algo así no pues ya se va a morir ahí adentro le dieron o sea el juez creo que le dijo que iban a hacer 11 cadenas perpetuas bueno 11 sentencias por vida eso es lo que va a recibir porque o sea todo como que todo lo que hizo o lo que está contabilizado son como 50 eran 50 violaciones y aquí venían los 13 este fueron 13 asesinatos nomás para que te des cuenta de lo brutal y lo culero que es este pendejo ponía cuando eran parejas ya cuando escaló al asesinato los amarraba los dos al hombre le ponía unos platos en la espalda platos de vidrio ajá y se llevaba a la esposa a un ladito y le decía si escucho que se o sea le decía voy a ir a abusar sexualmente de tu esposa si escucho que se rompen los platos la mato ahí misma y luego vengo y te mato a ti imagínate no pues yo los tiro esa situación para los dos no estás amarrado y si no o sea tiro los platos para que vaya y me mate y mate a mi esposa basta de sufrimiento no we pero eso le hizo a un chorro de pareja imagínate destruyó vidas enteras culerísimo ay no we y lo bueno que lo agarraron y fue gracias a este McNamara esposa de Patton Oswalt estuvo investigando investigando sacó el libro investigando y mantuvo vivo el caso que ya se había perdido ya era cold case si el libro se llama igual que está basado la serie documental está basada en el libro de McNamara se llama igual oye y el pues obviamente lo han aislado en la cárcel o algo así probablemente por la edad pero pues ya creo que lo mínimo lo hecho es que se sabe quién es que aunque digas ay pues ya se va a morir en la cárcel no le hace pero ya es ese culero hubo algún tipo de justicia de que al fin lo agarraba y terminó en la cárcel este culero y todo el mundo sabe las chingaderas que hizo y que bueno se echar a dos tres ahí weyes maleantones no es que lo maten no pero está mejor que pase lo que le quiera no no o sea él a los maleantes así como que para irme al cielo y filereando filereando todo lo que está bien cabrón es porque se llama así el libro el libro se llama así por una o sea porque una de las víctimas este dio una una frase que le dijo este wey este le dice you'll be silent forever and I'll be gone in the dark tú vas a estar callada por siempre yo mire en la oscuridad es así o sea el wey sabía que iba a quedar impune o sea por sus métodos y por todo lo que hacía y porque aparte igual que ahorita era un es un problemota este todo lo de ir y decir que fuiste víctima de abuso sexual es difícil para la víctima la policía no te trata bien no se investigan bien los casos siempre ha sido un problema muy grande que se ha estado arreglando poco a poco en los setentas y ochentas imagínate entonces si está ya me dio miedo mucho vean vean esa serie de HBO si pueden también encontrar el libro búsquenlo y este y patrocínanos HBO te acabas de levantar ahí un shh come on si este ve tiene nació en el 45 tiene 75 años tú eres el matemático yo no creo en esas ciencias raras ciencias inexactas ciencias exactas inexactas ya me hiciste dudar de mí mismo si si es que necesitas a dos personas que les salga el mismo resultado en matemáticas para que se considere correcto es rarísimo las matemáticas como si son 75 ves ves Google 1 Lolo 2 ya ya con eso ya es ciencia esa operación cada operación se convierte en ciencia una vez que se algo así estoy inventando el que no se nave matemáticas pues ahí está lo que querían si querían saber más este digo todavía sigue en proceso es decir tu punto lo del caso faltan de descubrirse más cosas pero si es un caso muy actual y muy culero porque luego también a veces tendemos a pensar que ah no si los asesinos en serie son cosas de los 70 y los 80 y no todavía hay un chingo que este güey ya lo agarraron pero hay varios que siguen sueltos y siguen haciendo sus culerices y ya cuando sepamos todo lo del tema y lo va a pasar un rato porque pues ya está el documental ya lo hablaremos más más a fondo pero estamos viendo que tanta información sale a partir de esto así es y pues muchas gracias por escucharnos otra vez este miércoles ya le pusimos con la loca a la A para que no se caiga ya se cayó otra letra pues ya no más polter toma eso polter trata de tirar esa A ahora también te el pinche letrero no le des ideas güey no le des ideas pues que me va a pegar a mí aquí estoy ay güey si me asusté ese día es que de hecho ya viendo bien el video yo no me di cuenta hasta que me dijo Tania me dijo es que te asustaste tú por la A y luego Badian se asustó por tu reacción ajá sí güey porque Badian levanta sus bracitos así güey como si te fuera como si lo fuera a morder a alguien yo confío en tus gritos de miedo si tú gritas ya hay algo pues que yo lo doy de reojo pues tengo el choronzón atrás güey y luego no culerón chingado ahí va ahí va el choronzón chingado güey me volvuría solo déjalo déjalo ser un badía aplica un badía mira tú ya tú ya déjalo ir si ya está ahí ajá ajá pero te perdí tantita babita no güey qué suma ajá 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 bueno pues nos despedimos con tantita babita muchas gracias por escuchar y ver esta semana nos vemos y nos escuchamos la próxima abrajada se te olvidó cuál es el yogur de tu asesino en serie favorito ve a leyendaslegendarias.com donde encontrarás los show notes